¡Hola amigos y amigas! Estoy aprendiendo las normas de cortesía en clase y me encantan. ¿Sabíais que son muy útiles para relacionarnos con las personas de nuestro alrededor? Las normas de cortesía nos sirven para comunicarnos con otras personas amablemente. Ser amable con los demás es una manera de mostrar respeto y educación. ¿Habéis oído hablar de los buenos modales? Pues la cortesía es lo mismo. Hoy aprenderemos a saludar y a despedirnos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es lo primero que hacemos al llegar a un sitio donde hay más personas? ¡Exacto! Lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio donde hay más gente, es saludar. A todos nos gusta que nos den la bienvenida cuando llegamos a un sitio, ¿a que sí? Pues por eso saludamos. Hay diferentes formas de saludar. La más común es decir, hola. Repetid conmigo, ¡Hola! ¡Hola! ¡No os oigo! ¡Más alto! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero, ¿por qué he saludado al profe diciendo buenos días y no hola? Porque cuando es por la mañana también podemos decir buenos días. Repetid conmigo, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No os oigo! ¡Más alto! ¡Buenos días! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¿Y cómo deberemos saludar por la tarde? ¡Muy bien! Diremos, ¡Buenas tardes! ¿Y si ya fuera de noche? ¡Exacto! Diremos, ¡Buenas noches! ¡Veamos cómo anda esa memoria! Cuando saludamos a cualquier hora del día decimos... ¡Hola! Por la mañana decimos... ¡Buenos días! Por la tarde decimos... ¡Buenas tardes! Por la noche decimos... ¡Buenas noches! ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 Es lo que hacemos cuando llegamos a un sitio, pero... ¿Y cuando nos vamos? ¿Creéis que debemos irnos de un sitio sin decir nada? ¡No! ¡Claro que no! Existen diferentes formas de despedirnos. Lo más habitual es decir adiós. Repetid conmigo... ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Si hemos dicho que nos despedimos diciendo adiós... ¿Por qué les digo a mis amigos aquí... ¡Hasta pronto! Porque no les veré hasta dentro de unos días... Y en este caso decimos... ¡Hasta pronto! Repetid conmigo... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Nos oigo! ¡Más alto! ¡Hasta pronto! ¡Buen trabajo! ¿Cómo me despediría de alguien a quien voy a ver mañana? Diría... ¡Hasta mañana! Repetid conmigo... ¡Hasta mañana! Una vez más... ¡Hasta mañana! ¡Bien hecho, amigos! Veamos de qué os acordáis... Cuando nos despedimos a cualquier hora del día decimos... ¡Adiós! Cuando no vamos a ver a esa persona hasta dentro de varios días decimos... ¡Hasta pronto! Cuando veremos a esa persona al día siguiente decimos... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Conocíais estas normas de cortesía? Estas palabras mágicas os facilitarán mucho la comunicación y convivencia con las personas de vuestro alrededor. ¡Hasta pronto, amigos y amigas! Hoy seguiremos aprendiendo sobre algunas normas de cortesía. ¿Sabíais que son muy útiles para relacionarnos correctamente con las personas de nuestro alrededor? Las normas de cortesía nos sirven para comunicarnos con otras personas amablemente. Ser amable con los demás es una manera de mostrar respeto y educación. ¿Habéis oído hablar de los buenos modales? ¡Pues la cortesía es lo mismo! Hoy aprenderemos a decir por favor, dar las gracias y pedir permiso. ¡Papá, tengo mucha hambre! ¡Quiero comer ya! ¿Esa es la manera correcta de pedir la cena? ¿No crees que me ha faltado algo? ¡Exacto! Debemos pedir las cosas por favor. ¡Papá, tengo mucha hambre! ¿Puedo cenar ya, por favor? ¡Claro que sí, hijo! Enseguida preparo la cena. ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡No hay nada más que ver la reacción de mi padre! ¡Probemos otra vez! Imaginad que vais a la frutería a comprar unas naranjas, ¿cómo lo pediríais? ¿Me pone un kilo de naranjas, por favor? ¡Ahora mismo! ¡Bien hecho! Al pedirlo por favor, el frutero nos ha respondido amablemente. Para que no se os olvide, repetid conmigo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No os oigo! ¡Más alto! ¡Por favor! ¡No os oigo! ¡Más alto! ¡Por favor! ¡No os oigo! ¡Más alto! ¡Jejeje! ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienes! ¡Disfrútalas! ¡Gracias! ¿Oísteis lo que le dije al frutero al final? ¡Le dije gracias! Cuando tengamos algo que agradecer, debemos dar las gracias. ¡Repite conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho, amigos! ¡Veamos de qué os acordáis! Cuando pedimos algo decimos... ¡Por favor! ¡Bien! Cuando queremos agradecer algo, decimos... ¡Gracias! ¡Genial! Tenemos que pedir permiso para algunas cosas antes de hacerlas. Por ejemplo, si estamos en clase y necesitamos ir al cuarto de baño, tendremos que preguntarle a nuestro profesor si podemos ir. Son actos muy sencillos, pero muy necesarios para la convivencia. En este caso podemos usar por favor y gracias. Dime, Miguel. Profe, ¿puedo ir al baño, por favor? Sí, claro. Gracias. También podemos pedir permiso para hacer algunas cosas, como ver la televisión en casa. Papá, ¿puedo ver los dibujos animados un ratito, por favor? Veo que has terminado los deberes. Vale, puedes ver la televisión hasta la hora de la cena. Gracias, papá. ¿Qué pasaría si cada uno hacemos lo que queremos en cada momento? Todo sería un caos. Por eso es importante pedir permiso. ¿Conocíais estas normas de cortesía? Estas palabras mágicas os facilitarán mucho la comunicación y convivencia con las personas de vuestro alrededor. ¡Hasta pronto, amigos y amigas! Hola, amigos y amigas. Hoy seguiremos aprendiendo sobre algunas normas de cortesía. ¿Sabíais que son muy útiles para relacionarnos correctamente con las personas de nuestro alrededor? Las normas de cortesía nos sirven para comunicarnos con otras personas amablemente. Ser amable con los demás es una manera de mostrar respeto y educación. ¿Habéis oído hablar de los buenos modales? Pues la cortesía es lo mismo. Hoy aprenderemos a pedir disculpas y respetar turnos. Lo siento, no te había visto. La próxima vez estaré más atento para que no vuelva a ocurrir. No te preocupes, no pasa nada. Te ayudaré a limpiarte. Lo siento, de verdad. ¿Qué hacemos cuando cometemos un error que afecta a otras personas? ¡Exacto! Cuando hacemos algo mal, debemos pedir disculpas a esa persona. Es una manera de mostrar respeto a quien hemos molestado. La mayoría de veces los errores son sin querer. Hay diferentes maneras de pedir disculpas. La más común es decir, lo siento. Repetid conmigo, lo siento. Una vez más, lo siento. ¡Buen trabajo! Otra de las formas de disculparnos es pidiendo perdón. Repetid conmigo, perdón. Bien hecho, amigos. Os resultará muy útil aprender a utilizarlo. ¿Por qué creéis que hacemos cola para tirarnos por el tobogán? Eso es, porque si no sería imposible que todos lo disfrutemos. Es muy importante que aprendamos a respetar los turnos, ya que, si no lo hacemos, puede que tengamos algunos problemas. En cambio, si esperamos a que sea nuestro turno, podremos divertirnos todos. Además, es una muestra de respeto hacia los demás. A todos nos gusta que nos respeten. Recordad, respetad vuestro turno siempre. Os ahorraréis un montón de problemas. ¿Conocíais estas normas de cortesía? Estas palabras mágicas os facilitarán mucho la comunicación y convivencia con las personas de vuestro alrededor. ¡Hasta pronto, amigos y amigas! ¡Gracias! ¡Gracias!